Todos los videos en vivo del área de Chicago, aquí de parte de sus amigos de video y fotografía Pérez. Empiecen a chingar, primo. ¿Cómo chingan? Si quieren, pongan a usted para poner la foto, primo. ¿Sí o no? Si quiere ponerse usted, ponganse a poner la foto, primo, si quiere. Tantos huevos. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí está el Carlito Escuadra Cristo Rey. ¡Vamos! 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 Esta es el millón, cuadra de Santa María Azteca. La última vuelta, señores y señoras, ya que falta. Aquí está el millón, cuadra de Santa María Azteca. No, estás bien, hermano. No te preocupes. Parece que fueron las últimas vueltas, señores y señoras. ¿Puedes ver, Adrián? ¿Cómo vamos a ir al carril? ¿Cómo vamos a ir al carril? ¿Tú tienes que ir, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Carlitos, carril derecho, millón, carril izquierdo. Ya van para puertas, señores y señoras. Las emociones están altas. ¡Eh, amigo! 300 y 350 yardas. Aquí estamos en las nubes, mirando esta carrera a gusto. Déjenme acomodo bien, ay, disculpe. Muchas gracias a todos por el apoyo, gracias por los mensajes. Se les agradece mucho, saludos a todos los seguidores. Y si no me siguen ahí, sigan el equipo para que sigan mirando todos los videos en vivo. drive-se y évidemment grandes viejos. Y sentientas, trescientas cincuenta yardas. todo parejo, Millón contra Carlitos el Millón de Cuadra Santa María Azteca se viene enfrentando contra el Carlitos de Cuadra Cristo Rey estamos en las 3.50, vamos a ver quién pica primero suerte para todos los seguidores, las Cuadras, los dueños, los jockeys que salga todo bien y que gane el mejor Millón viene el Caritas, el Carlitos, Rodrigo Vallejo están atrás de puerta señores y señoras a la pura hora, no, ya no se muevan puerta 2, el Millón, Cuadra Santa María Azteca puerta 5, el Carlitos, Cuadra Cristo Rey el Millón está dentro señores y señoras digo Fernando Game Time puerta 5, el Carlitos está dentro y están jugando señores y señoras suerte para todos y que gane el mejor y se vinieron señores y señoras miren no más el Millón el Millón se la lleva señores y señoras miren la emoción miren no más el Millón se la lleva señores y señoras vamos a ver la foto, a ver qué salió vamos a ver la foto 350 yardas el Millón se la lleva el Millón se la lleva con todos los partidos vamos a ver las 300 yardas me imagino que igual pero hay que verlas vamos a ver las 300 yardas y vuelve a todo ahí está señores el Millón 300 yardas 350 yardas igualitos con todos los partidos ok saludos amigos aquí estamos con la cuadra Santa María felicidades señores y señoras felicidades felicidades señores y señoras feliz miren no más miren no más miren sociales ay cabrones hacia abajo miren miren Se van a levantar por unas gorras. Oigan nomás. ¡Uno millón! 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 Hasta el Wendis. Felicidades al... Pastor Wentes, que gana con el millón, Caritas, Caritas se la lleva, con todos los partidos, con el millón, me cuadra Santa María Azteca, puro millón. Ahí estamos, miren nomás, miren nomás, vamos a ver el caballo, vamos a ver el ganador, vamos a verlo, vamos a verlo pues. Caritas, Caritas, Caritas. Caritas, Caritas, Caritas. Caritas, Caritas. Felicidades caritas 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 Felicidades caritas